Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre Nucleus Vision. Primero que nada, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic ahí donde está la campanita, para que recibas notificaciones cuando suba un nuevo material. Y aproveches sobre todo, ya que cada semana estoy regalando bitcoins a toda mi comunidad, a todas las personas que se registren en el enlace que pongo en la descripción del video, y que me dejen la dirección de su cartera electrónica donde les puedo hacer llegar este regalo. Pero bueno, sin más nada, vamos a darle. ¿Qué es Nucleus Vision? Esta es una compañía que tiene poco de haber salido al mercado. Su ICO fue por el mes de septiembre del año pasado. Acaba de salir a mercado en febrero, a finales de febrero. Pero bueno, ¿de qué trata Nucleus Vision? Esta compañía se está enfocando en un sistema de identificador de contactos en base al Internet de las posas, con la finalidad de identificar y poder atender mejor a los consumidores. Todo esto en base a sensores que se instalarán en las compañías que empiecen a utilizar este sistema. Como puedes ver aquí, estoy en la página de Nucleus Vision, y por cierto, la voy a dejar en la descripción del video. Puedes ver cómo el proyecto está separado en tres fases. La fase 1, que es la que está en curso, se está enfocando en las compañías retail, tiendas departamentales. La fase 2 se enfocará en lo que es seguridad. Y la fase 3 ya está hablando de implementar esta estructura, este sistema, en ciudades inteligentes, casas inteligentes. Hablan de implementarlo hasta en agricultura y transporte. Pero bueno, por ejemplo, aquí la fase 1 dice que lo primero que se está enfocando es en la identificación y personalización del cliente en la tienda. Me gustaría mostrarte la parte de un video que me parece muy interesante. Este video no pudo explicar mejor la finalidad del proyecto. Aquí tenemos un chico que está utilizando el sistema de Nucleus Vision, está buscando qué comprar, algo de ropa. Llega a la tienda y automáticamente el sistema le manda un mensaje al teléfono reconociendo que regresó a comprar a esta tienda. El mismo sistema le pregunta al cliente si puede accesar a información. Y ya en este caso, bueno, si el cliente decide autorizar, le pone sí. Si no decide autorizar, adelante. Si decide autorizar, será recompensado con los 100 en cash. Le pone autorizar. Y esta parte está chida también. Como la persona que trabaja en la tienda también recibe una notificación del cliente que regresó a comprar. Si esta persona autorizó que se mostrara la información, bueno, el trabajador de la tienda podría ver quién es junto con toda la descripción. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver el nombre completo, la edad, qué es hombre y algunas otras características. También aparece compras pasadas, los hábitos de compra y algunos otros detalles. Prácticamente el sistema te da la información completa del cliente, si el cliente lo autoriza. En base a esto, bueno, esta persona puede llegar a atender al cliente de mejor manera. Hablarle por su nombre, recomendarle algún producto, alguna cosa que le pueda interesar. Y pues, bueno, en resumidas cuentas el video te lo explica de una manera muy, muy clara. Te lo dejo aquí, está directamente en la página. Lo puedes checar para tener una perspectiva más amplia del proyecto. Podemos encontrar también en su página que los sensores de Nucleus Vision no dependerán ni de Wi-Fi, ni de Bluetooth o incluso de tecnologías de reconocimiento facial para poder funcionar. Y aquí te muestra. El aspecto técnico, bueno, pues considero que ya es tarea de cada uno analizarlo. Vamos a ver aquí el roadmap. Nos explican que el proyecto se fundó en el 2013 por una persona de Harvard University. Y el 2014 fue financiado por Tim Draper. Este es un hombre de negocio muy reconocido en la industria del blockchain. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. El 2015 fue la prueba de concepto. El 2016 el producto fue completamente desarrollado. Y el 2017 fue lanzado en 10 tiendas. Ahorita voy a explicar un poquito más en dónde se está utilizando actualmente. El 2018 empieza lo que es la venta de tokens más el crecimiento minorista. Aquí lo que están tratando de hacer este año es expander los clientes, expander los partnerships con la compañía para que se vaya adaptando más y más a tiendas minoristas, tiendas departamentales. Esto continuará el 2019 y ya la etapa del año 2020 al 2022 es cuando hablan de implementarlo en seguridad, implementarlo en ciudades inteligentes, en casas inteligentes, en salud, transporte y agricultura. Esa parte se me hace muy muy interesante. ¿Cómo podrían adaptar este tipo de tecnología a la agricultura? Se me hace un proyecto muy interesante. Como lo he mencionado anteriormente, inicié una pequeña franquicia de restaurantes y creo que este tipo de tecnología sin duda, sin duda se puede implementar en negocios como el mío. Estaría muy padre poder tener acceso a la información de tus clientes si ellos lo autorizan con el simple hecho de entrar al local. Qué padre es saber que vas a un lugar, ya saben lo que normalmente consumes, qué es lo que te gusta o igual que te puedan hacer recomendaciones sobre los productos que ofrece este establecimiento. Entonces definitivamente me parece algo muy muy interesante y ahorita te voy a explicar por qué se me hace muy interesante para Proyecto Futuro. Vamos a darle aquí a la parte del equipo y vamos a encontrar al fundador del proyecto. Es este chico de aquí. Es una persona de la India. Y cabe mencionar que la mayoría del equipo de este proyecto viene siendo dividido entre personas de San Francisco, o sea de Estados Unidos y personas de la India. Por ejemplo, estas personas acá podríamos decir que son también hindús. Y aquí es donde se pone la parte interesante. El equipo de este proyecto creo que viene siendo un equipo muy muy bien hecho. Checa los inversores que vamos a encontrar. Aquí encontramos primero que nada a Tim Draper. Él es fundador de Draper Venture Network. Fue el primer inversor. Ha invertido en Bitcoin, Skype e incluso en Hotmail. Estas son algunas de las compañías que ha invertido en años anteriores. Tim Draper es un inversionista. Tiene un fondo de inversión. Y bueno, desde los inicios del Bitcoin empezó a comprar Bitcoins incluso. Y a invertir en compañías blockchain. Es una persona que fielmente cree en la tecnología de la cadena de bloques. Y no solo eso, está invirtiendo cantidades fuertes de dinero. Es muy reconocido en la industria. Entonces ya esto es como que nos da la confianza de que es un proyecto que puede crecer en un futuro. También encontramos a otras personas. Hay que investigar un poquito cada uno de estos. Este fue el que más me llamó la atención. Darshan Patel. Emprendedor del año en la India del 2016. Me puse a estudiar un poquito de él. Y sí, es un inversionista. Es un emprendedor. Tiene algunas compañías de cosméticos. Enfocado en la industria de belleza en la India. Entonces, esta es una persona que trae algo de power. Aquí, por ejemplo, tenemos a esta otra persona que estaría muy interesante también investigar. Y no solo a ellos. Investigar a todo el equipo que vamos a encontrar por acá. Traen un equipo grande. Por ejemplo, pues nos muestran aquí a Ian Balina. Este es un chico que también está fuerte porque tiene un canal en YouTube y tiene mucha audiencia. Trabajó para IBM y bueno, tiene mucho movimiento en sus redes sociales. Entonces, este tipo de cositas también influyen porque mientras más publicidad haya, va a ser más factible de que el proyecto crezca financieramente hablando. Y bueno, aquí hay que poner atención en los partnerships con los que se están trabajando. Los socios, las compañías con las que se está empezando a trabajar. Vemos aquí el más fuerte, pues sería Intel. Y encontramos también algunas otras. ¿Ok? Hay que investigar en qué mercados están funcionando y en qué países para tener una idea del crecimiento que van a tener. También hay que considerar que hay compañías que ya están utilizando este sistema. Por ejemplo, vemos esta de aquí, Ginny & Jonny. Esta es una compañía en la India que actualmente ya está utilizando el sistema. En la descripción del video te voy a dejar un enlace de YouTube. Donde hay unos chicos que entran a un local de esta compañía y empiezan a utilizarlo. Para que le des una checada. Ahora vamos a ver cómo está Nucleus Vision en el mercado de divisas digitales. Lo vamos a encontrar actualmente en 4 centavos. Ha tenido una pérdida del 8. 8.05% en las últimas 24 horas. Trae un capital de mercado de 168 millones de dólares. Casi los 169 millones de dólares. Es una cantidad considerable. No es muy muy grande, pero sí es considerable. En las últimas 24 horas se han movido 32.6 millones de dólares. Y circulan 4.102 millones de Nucleus de Ncash. El total supply es de 10.000 millones de Ncash. Esta criptomoneda la podemos encontrar en la exchange Binance. En la descripción del video te voy a dejar el enlace por si te quieres registrar. Para utilizar este exchange y empieces a comprar tus Ncash. Vamos a ver la gráfica. Como lo comenté, esta criptomoneda empezó a cotizar en mercado a finales de febrero. Podemos ver por acá. Empezó a cotizar el 26 de febrero del 2018 en 0.041 centavos de dólar. Tuvo una corrección de precio incluso hasta 0.02 centavos. Lo cual viene siendo que perdió el 50% de su valor. Volvió a repuntar y bueno, ha tenido unas subidas y bajadas muy marcadas en las últimas semanas. Es un proyecto muy joven, un proyecto interesante. Y considerando los inversionistas y los consejeros que están detrás de este. Podría decir que es un proyecto que va a crecer en los próximos meses. No me sorprendería que va a ser de uno de los proyectos que más va a crecer en este año. Desde su oferta inicial ha crecido cuatro veces su valor. Y como lo mencioné, creo que va a seguir creciendo durante todo el 2018. Entonces aquí te dejo si te interesa. Y como te comenté, lo encuentras en Binance. Ahí está el enlace en la descripción del video por si quieres utilizarlo. Para que abras una cuenta y empieces a comprarlo. Si tienes alguna duda, con gusto, déjamelo en los comentarios. Y haré mi mejor esfuerzo por responderte lo antes posible. De esta manera llego al final del video. Si te gustó, regáleme un like por favor. Si no fue así, manita abajo también es bienvenida. Déjame en los comentarios también cuál es la criptomoneda que más te gusta. En la que estás invirtiendo. O si quieres que hablemos de algún otro proyecto. Por favor, házmelo saber. Este canal lo hago con la finalidad de compartir información. Para beneficiarnos entre todos. Y que más y más personas sepan de esta tecnología que está creciendo todos los días. Mientras tanto, como siempre, te deseo el mejor de los éxitos en tus inversiones. Y espero verte pronto. Que estés muy bien. Gracias por ver el video.